Lo peor de todo es la espera. Mataría por tener noticias. Yo lo haría porque estas fueran buenas. No habrá que esperar mucho para saberlo. Pronto tendrán que tomar una resolución sobre el Banco Americano. Discúlpeme, queridos amigos, pero en este momento no quiero ahondar en un tema tan doloroso. Voy a ver cómo se encuentra mi prometida. Tiene usted razón. Por un momento tendríamos que olvidar nuestros problemas y festejar tan buena noticia como se parece. ¿Dónde está? ¿Con la pensión? Ah, pues muy bien, muy bien. Mucho trabajo, pero bien. ¿Está nervioso su padre? Sí. Una temporada difícil. Se merece ser feliz. ¿Cómo te encuentras, mi amor? Pues ahora que estás a mi lado me siento mucho más dichosa. Buena pareja, Fabiana. Y que lo diga, Lolita. ¿Y una solídica? No. Susana, que va a ir guapa. Carmen, con el vestido que le estás preparando, ¿o la vas a dejar hecha una defesión? La duda ofende, querida. Yo, ante todo, soy una profesional. No podría hacer mal un vestido, aunque quisiera. ¿Queréis un poco de salchichón? Claro. ¿Algo más de beber? No, descuida. He aprendido que si quiero algo debo procurármelo yo misma, porque no puedo contar con mi esposo. Rosina, cariño, no empieces, por favor. No, si termino pronto. Ayer me dejaste escribiendo la carta sola. Y hoy ni siquiera te has dignado acompañarme a entregar las cartas al periódico. Pero si me dijiste que te iba a acompañar mi tía. Lo sé, pero deberías haber mostrado mayor interés e insistir. Queridos amigos, discúlpenme un momento. En primer lugar, quiero agradecerles a todos su presencia hoy aquí, a pesar de los malos momentos que están viviendo. Sé que están pasando por un duro trance, pero estoy convencido de que más temprano que tarde saldrán con bien. Dios le oiga, suegro. Quería tenerles a todos a mi lado para hacerles partícipes de mi alegría. Una felicidad que solo tiene un nombre. Carmen, no solo me ha entregado su amor, sino que al hacerlo, me ha devuelto la vida. ¿Pero qué hora son estas? Perdona, Lola, es que has sido culpa de ser bando. ¿Pero qué dices? Desgracias, pero si hemos llegado tarde por tu culpa. Venga, callos y pasad que lloras, es lo importante. La persona más buena, generosa y desinteresada que conozco. Verdaderamente me siento un hombre privilegiado por el que me haya concedido el regalo de dejarme pasar el resto de mi vida a su lado. ¿Y qué pico de oro tiene tu suegro, Lolita? Por eso quiero proponerles un brindis en su honor. Por esta mujer que me ha entregado su amor. Para que Dios me permita hacerla tan feliz como se merece. Por Carmen. Por Carmen. Por Carmen. Carmen. Quiero hacerte entrega... de este anillo como muestra de mi compromiso. Espera, Mariana. Ay, sí. Trae. Por favor. Ay, qué nervios. Ay, ya, ya. Venga. Toma tú también este presente. Espero que... que muestre el amor que te profeso. Un reloj bien bonito, Carmen. ¿Te gusta? Pero cómo no va a gustarme. A partir de ahora me voy a pasar el día mirando la hora que es para pensar en ti. Con permiso, con permiso. Aguarde, Carmen. ¿Le importaría meter la mano en mi chistera? Abra cadabra. Ha perdido Loremus, Servando. Este no es momento ni lugar para sus tontas, hombre. Aguarde, mujer. Gracias, Servando. ¡Bravo! Gracias, Servando. ¿Me concede mi futura esposa este baile? Por supuesto.